Tener una hija casada a los 21 años, o sea, nunca pensé a muchos seguidores, aunque después de lo de mi hija subí un millón de seguidores. Gracias. Un millón de seguidores en Instagram, un millón de seguidores también en TikTok. Le voy a decir a mi hijo que se case rápidamente el cabrón. Qué bueno ser fuerte. Mira, le puse, queridos Ángela y Cristian, lo vean o no, hoy inician un nuevo y muy distinto camino a cualquiera de los que antes hayan caminado. Uno donde el respeto y la responsabilidad serán su más fuerte guía. Incluso igual de importante que el amor. En lo personal lo tengo muy claro e inclusive puedo constatar lo siguiente. En toda relación duradera, el amor es esencial y el respeto, la responsabilidad, totalmente indispensables. Con amor se enfrentan los más complicados desafíos dentro y fuera de su entorno. Aunque de entrada les digo, el desafío más grande, en base a lo que conozco, será el que experimenten a nivel personal. El reto más complejo viven ustedes mismos. Así que su futuro como pareja depende 100% del trabajo que cada quien haga en sí mismo. Yo también he estado en su lugar y ya a toro pasado y después de 27 años de casado con mi esposa les digo, No hay principio sencillo. Pero, aunque existan miedos por una decisión tan trascendental y en su caso tan pública, aunque estén tan jóvenes y en una etapa de aprendizaje en su vida, aunque pudiera existir un lógico miedo a lo desconocido por una decisión así, todo es posible. Solo recuerden siempre que lo que realmente vale la pena nunca es fácil, nunca será fácil. Pero si existe amor verdadero, así, amor con mayúsculas, pues entonces todo vale la pena y todo siempre hará sentido. Deseo de corazón que su amor sea uno de esos, de esos que valen la pena, de esos que hacen sentido. Brindo por su felicidad y porque cuiden mucho de su amor con lo que mencioné primero, responsabilidad y respeto. Brindo por su felicidad y respeto.